Hola chicos, hola chivas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión os traigo un vídeo muy diferente. Me voy a salir de mi temática de belleza, de mi canal de belleza y es que va a ser un vídeo pues bastante peculiar y extraño, pero he decidido realmente llevarlo a cabo porque creo que es bastante interesante. Lo coloqué, coloqué una foto en Instagram y me dijisteis muchas que sí que hiciera un vídeo, que comentara las características de la cámara, si me gustaba, si no me gustaba y demás. Y es que creo que pues sí, realmente es un vídeo que a pesar de que se salga de mi mundillo de belleza, es bastante útil a la hora de comprar una cámara, a la hora de no guiarte a ciegas por lo que venga realmente en la cámara en sí, sino de verla cómo funciona, de verla poniendo otra gente que la ha utilizado, a mí me ha ayudado bastante. Yo quería comprar una videocámara de esta de acción, se le conocen, ¿vale? Tipo GoPro, pero mi bolsillo es bastante más pequeño, así que la GoPro era como descartada de mi vida. Tenía que encontrar una versión low cost, que digamos que también tuviese una serie de características que me gustasen, ¿no? Y que yo estuviera de acuerdo a un precio que pudiese pagar mi bolsillo. Entonces empecé una búsqueda por internet, encontré la SJK esa famosa, que la venden por Alespray, la venden también por Amazon. Sé que hay imitaciones de esa, que también está muy bien, esa realmente verdadera, que también está muy bien, aunque un poquito más elevada de precio. Tenéis vendido en Alespray, en Amazon, eso lo buscáis ya. Y esa cámara, pues me llamó mucho la atención. ¿Cuál era el problema? Yo me iba de vacaciones y se me echó el tiempo de encima. Estas cosas que pasan, que tú estás antojada de algo durante mucho tiempo, pero realmente hasta que no quedan casi que tres días para irte de vacaciones, no decides el que te la tienes que llevar realmente y te la vas a comprar. Así que descarté el que me lo pudiera comprar por internet porque no me iba a llegar a tiempo. Me puse a buscar y me puse a buscar y me di a amar, pues fue una de mis soluciones. Y en un principio encontré otra cámara que era muy, muy económica, creo que su precio era en cincuenta y tantos euros y que parecía que tenía muy buenas condiciones o características y demás. Después todo se andaría, pero en general era como muy buena cámara. Total, que yo me fui a media mar y cuando llegué allí, pues esa cámara no estaba. Mi mundo se destrozó, mi globo se pinchó y dije, Dios mío, me voy sin cámara con la que he liado hasta última hora buscando la cámara. Pero la chavala me enseñó este modelo que os voy a enseñar yo ahora y era así, era un poquito más cara, no bastante más cara, era un poquito más cara de la que yo llevaba pensada, pero dije, mira, me la llevo, me la llevo porque es que no podía irme sin cámara. La cámara de la que os estoy hablando es esta de aquí, es la Brown Jumper 2, os enseño la caja. Esta es la caja, ¿vale? Es una videocámara de acción y como veis es una mini camarita. Es Brown, cosa que al principio yo dije, Brown, lo mismo te saca una depiladora, que lo mismo te saca un cepillo de dientes, que una maquinilla para afeitar para hombres, pero una cámara de foto y de vídeo, esto es lo último que me quedaba ya por ver. Pero sí, resulta que Brown también tiene videocámaras. Eso me hizo quedarme un poco descolocada. Yo decía, esperemos a ver, voy a pagar un dinero por una cámara que la marca ya no me inspiraba mucha confianza, pero bueno, la SJK, porque hablaban de buenas características de la cámara y tal, pero tampoco, no sé, no era una marca prestigiosa, así que decidí que sí, que iba a probar. Bueno, compré esta cámara que estáis viendo ahí y bueno, en cuanto a las características de la cámara, decir que solamente la hay en negro, por lo menos yo, Mediamar, solamente la he encontrado en negro. Tiene una pantalla LCD por la que podéis ver lo que estáis grabando o haciendo la foto, que tiene 1,77 pulgadas. Graba vídeos Full HD a 1080, ¿vale? Que está muy, muy, muy bien, que era, digamos que el principal objetivo que yo quería era que grabara vídeos en buena calidad, porque realmente para fotografía había otro tipo de cámaras más compactas, pero bueno, yo sobre todo mi prioridad eran los vídeos, entonces en base a eso me moví a este tipo de videocámara. Después también hace fotografías, pero si es verdad que tiene 5 megapíxeles, y que el tema de fotografía, pues no es que tenga muchísimas prestaciones, pero también te da la opción de hacer fotografía, lo cual súper bien. Lleva un micrófono incorporado y un altavoz incorporado, con lo cual podéis reproducir los vídeos y oíros perfectamente, y graba el sonido estupendamente bien. Con esto os voy a decir que graba el sonido tanto dentro del agua como fuera del agua. Después también tengo que hablaros de que tiene una autonomía de 70 minutos de duración en grabación, ¿esto qué quiere decir? Que yo enciendo la cámara y me pongo a grabar y puedo grabar 70 minutos de vídeo. A los 70 minutos la batería muere. A ver, al principio es algo que a lo mejor te sorprende un poco, pero bueno, es que es una mini camarita y bueno, si lo piensas son 70 minutos de vídeo. Lo que pasa es que si te la llevas a una actividad y es así en plan, te vas a estar grabando durante toda la actividad, pues muere un poco rápido, pero nada, que lo sepáis que grabando dura 70 minutos. Después tiene un LED de estado aquí, creo que lo estáis viendo perfectamente, y ese LED de estado se enciende cuando pones la cámara a cargar y demás. Para cargar, otra cosa importante, trae un USB, lo cual está muy bien porque la podemos cargar en el ordenador o la podemos cargar en el enchufe, ¿vale? Ponemos en el puerto USB el adaptador del móvil y sin problema podemos cargar también en la pared, aunque es cierto que no trae ese adaptador para la pared, pero bueno, poder se puede. Trae también esta ranurita de aquí para poder conectar un trípode o un palo selfie, lo cual es también bastante útil. Y ya después tenemos que hablar de los complementos. Esta cámara en concreto viene con tres complementos. Por un lado viene con la carcasa impermeable, que era prioritaria para mí, era para lo que yo quería esta cámara, grabar debajo de agua sin ningún tipo de problema, y trae a la cámara impermeable y después trae todas estas cositas más... Más estas dos cositas, ¿vale? Que con una parafernalia que se monta puedes utilizarlo para un casco, para llevarla arriba en un casco, ya sea de bicicleta o de motorista, no sé, porque tiene que agarrarse de alguna forma las correas, pero bueno, todos andaría. Y para agarrarse al manillar de la bicicleta también, ¿vale? Así que eso sería todo lo que trae en sí la cámara de la videocámara y el libro de instrucciones, obviamente. Vale, ahora voy a poner unas imágenes donde aparece la cámara en uso, tanto fuera como dentro del agua, para que veáis las diferencias en vídeo. Y también os voy a enseñar otras imágenes donde va a estar fuera del agua y vais a ver que se ve un poco distorsionada. Y es porque, no sé por qué, maldita razón, se me empañó la carcasa. No sé, después era algo que era transitorio y se quitaba, pero realmente me asusté tela. Porque digo, Dios mío, como esto se me esté mojando. No se estaba mojando, cuando la saqué era el empañado y después se quitaba, pero realmente no estaba mojada la cámara, nada. Pero es verdad que me pasó. No sé el por qué. Debería de haberla llevado media mal y decirlo, pero finalmente llegué tarde de mis vacaciones y no la he llevado. No sé, no sé el por qué. Es cuando, es verdad que la estuve utilizando muchísimo tiempo, tanto hacía muchísima calor, la metía en el agua, la sacaba, la dejaba, porque iba en un calla, ¿vale? Entonces la utilizaba en el agua, me la ponía en las piernas y esperaba hasta que pudiera volverla a utilizar mientras remaba. Y es verdad que se empañó. Ahí queda dicho porque, hombre, es algo a tener en cuenta. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Vale, ahora vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de la cámara. ¿Qué ventajas le veo a esta cámara? En primer lugar, que es una cámara que graba vídeo y hace fotografía, lo cual me parece muy bueno porque en una minicamarita de estas tenemos las dos opciones. Es verdad que depende de cómo queramos orientarla. Si la queremos para vídeo, es muy buena cámara. Si la queremos para solo foto, a lo mejor no es la indicada, porque hay otro tipo de cámaras compactas que fotografía, fotografía mejor, ya que esta solamente tiene 5 megapíxeles. Pero yo pongo en ventaja que tenemos vídeo y fotografía. Además, los vídeos en Full HD 1080. ¿Qué más? Tiene un gran angular que, a ver, no soy una entendida, pero gran angular lo que me permite es captar una perspectiva abierta sin distorsionar, digamos que la imagen o la realidad que está grabando. Las GoPro, por ejemplo, o otro tipo de cámaras, traen el ojo de pez, que es bastante parecido porque con una distancia, digamos que bastante cerca, puede captar muchísimo plano. Pero al tener el ojo de pez, lo que hace es que distorsiona un poco la imagen y la hace como ahuevada, ¿no? En este caso, el gran angular no lo hace. No tiene ojo de pez, pero capta una perspectiva bastante abierta. Además de esas características, es que carga por USB, lo cual podemos cargarla tanto en el ordenador como si le ponemos el adaptador para cargarla en la pared. Tiene una pantalla LCD por la que podemos ver lo que estamos haciendo, cosa que no tiene la GoPro y que se agradece poder ver lo que estás grabando, sobre todo si estás grabando bajo de agua, pues después te das cuenta de que no estás grabando lo que tú quieres. Si encima no tienes lo que es la pantalla, pues puedes haberte llevado grabando una roca y no al pez. Un montón de tiempo. En definitiva, tiene buena imagen, se escucha bastante bien tanto fuera del agua como dentro, aunque sí es verdad que dentro, al llevar la carcasa impermeable, se escucha menos pero se oye. Y trae accesorios, que sí, que realmente trae tres accesorios y hay las GoPro que traen millones y millones y millones. Para todo lo que a ti se te ocurra hacer, para eso trae la GoPro. Esta no, pero también es verdad que no tiene el precio de la GoPro. Inconveniente. En primer lugar, bueno, que si os gusta la opción del ojo de pez y eso es una prioridad para vosotros porque os gusta ese efecto, esta no lo trae. Segundo, trae una ranura microSD, porque esta cámara graba en una microSD hasta máximo de 32 GB y no trae la microSD. Pero bueno, es algo que normalmente nunca lo trae nada que te compres, no trae tampoco la tarjeta microSD. Ahí queda dicho. Otro inconveniente, que no tiene Wi-Fi, al principio yo decía, ¿para qué quiero Wi-Fi? Es la cámara, pero después me di cuenta de que sí, si lo conectas con el móvil, pues estás viendo en el móvil lo mismo que vas grabando. Así que bueno, no trae esta prestación, no la trae. Otro inconveniente, digamos que para mí es el mayor de todos, es que utilizándolo con la carcasa, después de bastante rato, no sabría deciros en qué momento, porque el recorrido que hice en calle fue de 3 horas, pues a mí se me empañó la cámara. Se me empañaba, se me desempañaba. Es verdad que era cuando la llevaba utilizando bastante, un tiempo bastante prolongado, ¿vale? No es que la encendiera, la metiera, la sacara y me salía desempañada. No, eso no. Pero es verdad que con el tiempo se me empañó. Y por otro lado, otro inconveniente, que para mí, a ver, está ahí ahí. No es que sea poco, pero realmente la batería para mi gusto dura poco. Sí, te promete 70 minutos de duración, pero es que a mí se me pasó volado, 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 volado. Y no es que encendiera y hasta los 70 minutos no apagase la cámara. Y va cortando por eso mismo, para administrar la batería en el tiempo. Pero realmente, no sé, se me hace corta, aunque comprendo que es un dispositivo que es enanito. Pero bueno. Y ya, para finalizar, después de haberos dicho ventajas, inconvenientes, haberos enseñado la cámara en acción, os voy a comentar el precio. Yo la he comprado en Madiamar, la he comprado yo. Nadie me la ha regalado, la he comprado yo con mi dinero y os digo aquí mi opinión. Yo la compré por 76 euros. Pero, no sé por qué, maldita razón tampoco, el otro día estuve mirando otra vez la página web de Madiamar para ver si la tenían disponible y costaba 90,83. ¿Por qué ha subido de precio? No lo entiendo. Puedo entender que baje, porque ya ha pasado el verano y hay mucha gente que lo quiere por la novedad de meterse bajo agua. Es aquí una postura. Y no sé, pero resulta que es que ahora la han subido. A ver, yo opino que, por lo que yo lo compré, que era 76 euros, está bien de precio para la calidad en la que graba la cámara y tal. Lo que no me mola es que se me empañe la carcasa, que esa es otra historia. Cuando yo estuve mirando otra versión, otro modelo anterior, diferente, más económico, anterior me refiero porque era más económico. La diferencia era como de unos 12 o 14 euros aproximadamente y no la llegué a probar, no la llegué a probar, pero también tenía buenas características. O sea que, yo os recomiendo que miréis en Mediamar a ver cuáles hay, ¿vale? Pero a mí esta pues me ha dado buenos resultados. El problema de la carcasa, no sé si por qué no la cerraría bien o por qué. Lo que sé es qué me pasó. ¿Qué pasa? Que las GoPro están chulísimas y divinas de la muerte, si se te rompen las carcasas, tiene millones de sitios donde puedes comprarla, tiene multitud de funciones para ponerla en donde os dé la gana. Es que si la queréis poner en el dedo meñique, la lleváis en el dedo meñique. Pero, también es ultra cara y por lo menos para mi bolsillo no es. Entonces, opinión, creo que es una buena cámara, una buena videocámara, es bastante pequeñita y tiene bastante calidad en los vídeos, que era sobre todo mi prioridad grabar vídeos que se vieran en condiciones debajo del agua y fuera ya también para poderlo utilizar cuando haces deporte y demás. Que se le puede meter también lo del palo selfie, que para mí también es un punto a favor porque lleva todo el día la camarita en la mano, es un rollo. Y, en definitiva, el precio de 76 euros me parece un precio bastante aceptable. lo de 90 y tanto, 90 con 83, ya me lo pensaría más, a pesar de que sí, que estoy contenta y tal, pero es que son 90 euros, ¿sabes? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Sé que se sale de la temática general del canal, pero creía que podía resultaros útil y, en definitiva, os he dado mis ventajas, lo que yo veo que son ventajas de la cámara e inconvenientes. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que os haya servido para mostraros unas características generales, que os hagan tener una visión sobre las prestaciones que tiene esta videocámara y repetiros que yo no soy profesional, con lo cual, tampoco puedo analizar al detalle pues, digamos que todas las prestaciones que tiene esta videocámara. He querido dar una visión un poco general para que todo el mundo pueda entender y yo misma, que no entiendo de este mundillo, sepa un poco qué trae y qué no trae esta videocámara, pero de todos modos, si alguien me está viendo, algún fotógrafo y demás y quiere dejar abajo comentarios o lo que sea, alguien que sea más entendido y quiera explicar algo con más profundidad o que no haya yo dejado claro porque no me haya metido en mucha profundidad, pues, abajo están los comentarios para eso, ¿vale? Para que cada uno diga su opinión, el que sepa más que lo ponga, el que tenga otra que cree que es mejor también, que entre esto nos ayudamos todos, así que nada, esta ha sido mi opinión sobre la videocámara, espero que os haya gustado el vídeo y un beso muy fuerte, nos vemos en el próximo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!